12 días para conmemorar la memoria de nuestro padre y fundador de la iglesia ortodoxa en Guatemala, Monseñor Andrés. Su trabajo sigue en pie, su obra sigue en marcha, su obra sigue avanzando cada día más. Nunca nos cansamos de decir que todo lo que está pasando y está sucediendo es por voluntad propia de Dios y también por la intercesión de Padre Andrés. Hoy no cabe duda que la semilla que se siembra a un largo o corto plazo recibimos un fruto y el fruto, el tiempo de la cosecha, es cuando nosotros percibimos el fruto de aquella semilla buena o mala que hemos sembrado. Y no cabe duda que la semilla que Monseñor Andrés quiso sembrar en nosotros, en cada uno de ustedes, que es la iglesia, que era su familia, en cada uno de nosotros, los sacerdotes que estamos con él, es el fruto que se está recibiendo hoy, que se está percibiendo hoy a través de la manifestación, de la presencia de nuestros hermanos misioneros acá en esta comunidad. Monseñor Andrés siempre tuvo en su cabeza, su pensamiento, su ideología siempre era no solamente transmitir, llevar el Evangelio de Jesús, sino también acompañado del Evangelio, las buenas obras de caridad, el amor a los pobres, el amor a los más necesitados, el amor a los enfermos, el amor a los ancianos, el amor a la humanidad entera. Uno de sus sueños grandes era siempre dejar de comer, si era posible aguantar hambre él, para poder saciar el hambre de la otra persona que está basurada. Y hoy, después de un año casi, de su separación física, de nuestro lado, de la iglesia que él tanto amó, de la iglesia que él tanto quiso darle, su corazón, aunque no esté físicamente, espiritualmente, está con nosotros. Su presencia, aunque no física, espiritual, está a través de la presencia de nosotros los sacerdotes, a través de la presencia del Padre Juan Checos, un gran padre que conoció a Padre Andrés, que vivió un tiempo y que segura y sin duda, Padre Juan Checos tomó mucho de Padre Andrés. Y creo que con tanto amor y con tanto cariño, él sigue dando lo mejor de sí para cada uno de nosotros. Hoy, seguramente el Evangelio nos habla sobre un hombre que se llamaba Saqueo, que quería ver a Jesús, pero su estatura no le permitía ver a Jesús. Más sin embargo, usó su cabeza, usó su mente, e inmediatamente pensó que al subirse a un árbol, podía ver a Jesús, porque había mucha gente. ¿Cuántos saqueos habíamos sacado el día de hoy? ¿Cuántos saqueos estamos hoy en el mismo lugar de aquel hombre? Queriendo ver a Jesús, queriendo ver al Maestro, queriendo ver a aquel hombre que es, está sobre todo un hombre, Jesucristo, el Señor nuestro, y no lo podemos ver. Y es necesario ahora, ya no subimos a un árbol, ya no subimos a un árbol de psicomoro, sino subir a la altura de nuestros pensamientos, en la apertura del corazón, en la apertura de nuestro interior, para dejar que ese Jesús venga a situarse a nosotros. Hoy, los hermanos que contraen matrimonio, no cabe duda, se llamaba el árbol de apertura, de decir, queremos recibir la gracia del matrimonio. Porque bien saben ustedes, y sabían ustedes, que no estaban viviendo bien delante de Dios. Que no estaban en lo correcto. Hoy, al igual que saqueo, deseó ver a Jesús, hoy también ustedes vienen y se acercan para ver a Jesús. Saqueo invitó a Jesús a su casa, hoy ustedes los que se van a casar, y la iglesia que está presente, no invita a Jesús, hoy llevamos a Jesús dentro de nuestro corazón, al recibirlo, en la cerrada comunión, en su cuerpo y en su sangre. Y que ese Jesús, se va a ir con nosotros, y que ese Jesús, se va a ir a nuestro lado, y que ese Jesús, nos va a acompañar, en cada momento de nuestra vida, en los momentos donde haya dificultad, en los momentos donde haya tristeza, en los momentos donde haya dolor. Ahí va a estar ese Jesús con nosotros. Aunque para muchos, la historia se repite. Ese, que se llama Jesús, se fue a hospedar, a casa de un pecador, y Jesús decía, es que yo no vine por los sanos, vine por los enfermos, vine por los pecadores, vine por los que están necesitados, y de ahí, parte la visión de la iglesia, la comunidad cristiana, la visión, de decir, tenemos también necesidades, solamente espirituales, pero también enfermedades físicas, y que necesitamos también de medicina, y que necesitamos del auxilio de un médico, que necesitamos del auxilio de un maestro, de la tecnología, no podemos apartarnos de ella, nuestro mundo, está en un mundo, un mundo global, un mundo globalizado, y que nosotros, no podemos aislarnos de ella, y que no podemos, hacer nuestro propio mundo aparte, sino acompañado del mundo de Jesús, unido también, y compartido el mundo, global en el cual estamos viviendo, porque no estamos separados de él, y yo siempre digo, nunca podemos apartarnos, del pensar de buscar a Dios siempre, como algo principal, ante todo y por todo, Dios es primero, Dios es el centro, y Dios es el final de todo, por eso decimos que Dios es, el alto y el omega, el principio y el fin, el Dios de la eternidad, el Dios de los siglos, el Dios de ayer, de hoy, de mañana y de siempre, y en él todo esto, nuestra condición, de ser hijos de Dios, y de ser iglesia, es buscar siempre, a este Jesús, y si tenemos a Jesús, vamos a saber dar cosas buenas, tenemos a Jesús, vamos a saber entender, el dolor de los demás, entender la necesidad, de los demás, cuando Jesús no está en nosotros, aunque prediquemos, cantemos, y oremos, y digamos que conocemos al Señor, pero si no conocemos, a nuestro hermano, a nuestro prójimo, que padece de una necesidad, no conocemos a Jesús, Guatemala, y el mundo entero, se ha hecho, un mundo de religiones, de religiones, que solamente, ofrecen a un Cristo, para dejar provecho, de ese Cristo, mas no están viendo, aquella necesidad, de aquella gente, que está marginada, de aquella gente, que está sufriendo, a consecuencia de una enfermedad, de pobrezas, de los problemas, no solamente son problemas, espirituales, también son físicos, y no podemos estar separados, de ellas, ambas cosas, son importantes, en nuestras vidas, y hoy la respuesta, de nuestra iglesia, y la enseñanza, que queremos dar, es decirles a ustedes, hermanos, aquí estamos presente, con el pensamiento, y con el deseo grande, que tuvo nuestro fundador, Padre Andrés, y que estamos luchando, para decirles, que tenemos que buscar, y acercarnos a Dios, pero también nos quieren buscar, y acercarnos, a conocer, y aprender, a vivir la vida, en este mundo terrenal, porque no podemos pasar, desapercibido, que este mundo, en que estamos, necesitamos de la materia, y que sin ella, no somos nada, que necesitamos del aire, del agua, de la tierra, de los árboles, de una piedra, de la cosa más mínima, y la materia, que en este mundo, necesitamos, y siendo cristianos, no podemos apartarnos, de este mundo, debemos de unirnos, a este mundo, y es eso, el pensamiento, que hoy queremos, contactar, ojalá pues, que los hermanos, que van a encontrar, matrimonio, le pidan siempre a Jesús, ese auxilio, y cuando en el matrimonio, se acabe el vino, como en aquella boda, acudan a María, nuestra madre, la siempre bien, la rejurada Virgen María, la que a pocos, la madre de Dios, y madre nuestra, que ella siempre, estará ahí, para proveer, el vino del amor, el vino de la confianza, el vino de la fidelidad, no se mientan ustedes, como matrimonio, porque el día, que ustedes se mientan, es lo peor, que ustedes pueden cometer, en su matrimonio, hoy ustedes, van a jurar, promesa, una promesa, que van a ser fieles, que se van a respetar, que se van a amar, que se van a querer, luchen por ella, luchen por ella, y no permitan, que venga el demonio, que venga Satanás, a romper, ese lazo, que hoy nos va a unir, en el Espíritu de Dios, a través de la gracia, del matrimonio, el matrimonio, es una vocación, una vocación, muy especial, muy dadora, muy productiva, que puede, que puede y debe dar, muchos frutos, en nuestra iglesia, que alegría, que hoy tengamos, seis matrimonios más, seis parejas más, que se unen, a la gran familia de Dios, que luchamos, constantemente, para tener, una buena relación, una buena comunión, con Dios, tenemos nuevos niños, que van a ser, gopizados, y van a ser, mismados, que estos papás, y estos padrinos, se preocupen, del acompañamiento, de estos niños, para que vayan, creciendo en la fe, y que cada día, esta fe que hoy recibimos, no se quede, está, y, 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 Gracias por ver el video.